¡Que bonitas! ¡Que bonitas! ¡Oh! ¡Dame los diamantes! ¡Oh! ¡Oye! ¡Yo voy a dejar negras aquí! ¡Fuera con ellas! ¡Fuera! 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 ¡No quiero ver! ¡Aaah! ¡Yo creo que me conecto! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Saludos a Robi! Muy buenas Robichurros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft en el canal. En el día de hoy voy a traeros una cosa, vamos, épica ¡No! ¡Vamos! Es que es lo más épico que habéis visto chicos en Minecraft con diamantes y con ovejas y con casas y con ¡Carlos Kassel! ¡Oh! ¿Has visto la presentación que te acabo de hacer? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estaba echando aquí una cabezadita en mi nueva casa de obsidiana Ya, te veo con la casa de obsidiana Pues tengo envidia de... ¡Hola, hola! ¡Qué fuerte estás, chaval! ¿Eres brazo? Es que justo me acababa de tomar una poción de fuerza, ¿sabes? Para coger fuerza en esta mañana ¡Madre mía! Pero yo no sabía que estaba tan fuerte Ya, a ver... Bueno, te tengo mucha envidia porque es que Carlos, en su vídeo, que estará en la descripción, ha hecho una casa de obsidiana y no ha ido a buscar obsidiana ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Las vacas han cagao obsidiana! ¿Las vacas? ¡Las vacas no! ¡Ja, ja, ja! ¡Corten, corten! ¡Las ovejas han cagao obsidiana! Eran las ovejas, ¿verdad? Sí, son ovejas Lo que pasa es que, claro, ¿cómo es eso pochible? Pues, va a ser pochible en Pochinki ¿Te acuerdas de Pochinki? ¿Te acuerdas de Pochinki? Me acuerdo de Pochinki si no fastidies Bueno, Carlos, yo he dicho... Ahí está, muy bien, me gusta Yo he dicho, si tú has hecho cosas con obsidiana yo digo, las tengo que hacer con diamante pero tengo un problema Obviamente eres el señor todopoderoso del diamante, Michael, obviamente Pero es que tengo solamente un diamante, Carlos Yo no te preocupes porque llevo toda la noche Ahora no tienes ninguna ¡No tengo ninguna! Llevo toda la noche mineando para cuando llegara este momento también yo, ¿eh? ¡Mírate por ahí! ¡Quiente poños! ¿Pero por qué? ¡Ahora, diamante! ¡No lo había visto! Es mío, ¿no? Está en mi casa ¡No está en tu casa! ¡No está en tu sótano! ¡Vayas! Yo he estado toda la noche Oye, ¿qué pasa si hago así? ¿Qué haces, cómo? ¡No! Has quedado encerrado y ya no puede salir Oye, que mandalo con la obsidiana y yo picándolo con la mano Ahí va la leche Oye, está encerrado Pa, 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 pa Oh, una florecita que baja ¡Adiós, florecita! Bueno, a ver Yo estuve observando tu vídeo y tení como hacías las cosas con la obsidiana y he dicho Voy a intentar hacerlo yo con los diamantes Hola, cerdito ¿Tienes una mesa de crafteo? Tengo mesa de crafteo Justamente una aquí en la mano Bueno, tengo madera, voy a craftearlo Craftea, una mesa de crafteo Ya está Aquí lo tengo Muy bien, muchas gracias A ver, yo voy a intentar copiarte, ¿vale? Ok Vale, tengo pociones de debilidad Ah, eso es verdad Sí, 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 sí A ver Vale, 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 vale Esta para ti Uy, 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 uy Ahora estoy débil Uy, 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 uy Vale, y esta para vosotras, eh Cuidado, chicas Preparaos, eh Preparaos, atención que os voy a convertir Os voy a hacer una convertición Y va a decir vagas otra vez Vale Ove A ver, a ver A ver, a ver Uh Oh 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 Se muere el diamante Se muere el diamante Eh ¿Por qué? Yo no sé Enséñame, 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 enséñame Tienes que lanzarles la poción como lo has hecho Luego le das el, 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 el emoji Oh Pish Le das el bloque diamante Y listo Ah, puedo llevar esas de obsidiana Claro, mis ovejas Y Lo he perdido ¿Qué has perdido? No tengo llamadas Vale, pero, mira, yo he estado toda la noche mineando Y tengo por aquí diamante para darte Eso Oh Y tengo, tengo estos bloques 24 Oh Eh Bueno, o no Eso es un clickbait Clickbait no Eso es un... Toma Ahí tienes Ahí está Ahí está Oh, muchas gracias, muchas gracias compañero Hay que transformar estas ovejitas Vale, pero es que me han dicho que esto no funciona si no es haciendo trampas Si, hay que estar un poco creativo y tal Hay que estar un poco creativo, ¿no? Vale, tú, tú dale ahí con la... eso, 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 eso Yo les voy... Oh, 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 oh Joder piedrita Joder piedrita Le meto el diamantito por el culo Le meto el diamantito por el culo Joder, 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 joder Vale, y ahora le meto el bloque El bloque, el bloque, el bloque Vamos, 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 vamos Que estoy convirtiendo las tuyas también No, tío Si tengo que reparar mi casa, ¿qué hago? Pues te vas a las cuevas Mira, qué bonitas Mira, 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 ¿ves esta? Pues ya no la ves Yo creí que me ibas a ofrecer vivir contigo ¿Quién quiere una oveja rosa Teniendo ovejas de diamantes? Toma ya, a tomar por saco Ovejas de diamantes Ovejas de diamante, diamante para todos Diamante para mí, sobre todo Tomás diamante para todo mundo No, no, diamante para Roby solo Diamante, Roby solo Tú, Durum, solo Durum Solo Durum, vale Bueno, en serio, tío, ¿cómo yo no he tenido la idea De hacer ovejas de diamantes? ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Ah! ¡Dame los diamantes! ¡Oye, hay ovejas de ellas aquí! ¡Fuera con ellas! ¡Fuera! 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 ¡No quiero ver! ¡Ah! ¡Que me conen! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Eh! ¡Salvazo a Roby! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué agobio! Vale, quiero que ahora mismo Pongan en los comentarios ¿De qué harían ellos las ovejas? Porque se puede hacer de cualquier bloque, ¿sabes? ¿De qué haríais ovejas? Contadnos, chicos, en comentarios ¿De qué haríais ovejas? Y no me llegáis de piedra, por favor A lo mejor hay gente A lo mejor hay gente que la haría como tú de diamante O a lo mejor hay otro que yo que sé Que la haría de esponja ¿Sabes por qué? ¿Cómo hago? ¿Oveja esponja? ¿Se puede hacer de esponja? ¿En serio? Sí ¡Ay, para la leche, tío! ¡Hala! Chicos ¡Ovejas Bob esponja, eh! Yo lo veo, yo lo veo ¿Vale? ¿Quién vive en la piña? Debajo del mar ¡La oveja esponja! ¡Hala, mira! Las estoy esquilando, Robby ¡Ah, claro, claro! Ahora se esquilaban con el pico de diamante O clic derecho No, no, el pico, ¿no? Clic derecho A ver, a ver ¡Oh! Me encanta, me encanta Me encanta Y ahora tenemos diamante de infinito Fijaos cómo sube la cuenta ¡Mira cómo sube la cuenta! De hecho, vale Aquí porque tenemos un montón Pero realmente lo que se puede hacer Es tener dos Que críen, ¿no? Y entonces ya podrías tener diamante infinito, ¿no? Sí, realmente es una buena manera Que con nueve diamantes Ya tienes una oveja Sí, lo cual Con 18 tienes dos Y ya está Y ya no necesitas más Sí, con 20 diamantes Tienes dos ovejas Diamante infinito Diamante infinito, chaval Esto para un survival es la clave ¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta que una de piedra! ¡Me ha dado piedra! ¡Oh! Lo siento, bonita Ahí te quedas Ya eres de diamante otra vez ¡Ja, ja, ja! Ya está solucionado Ok, vale Me pido a hacer mi casa Vale, yo también voy para allá Aquí me quito las trampas Porque las trampas no Trampas en Minecraft no Chicos, no Never Porque sabéis quién viene En ningún juego Tiene Momo ¡Oh! Ok Lo voy a divertir Y voy a hacer mi casa De diamante Voy a copiarte un poco Vamos a hacer la... O sea, esa empieza por aquí Esta vamos a ver Como adosados de diam... De diferentes materiales, ¿sabes? No, adosados no Va a estar como enfrentada O sea, una ahí y otra aquí Casa du obsidiana versus... Casa du diamante ¿Cómo lo ves? Vale, yo vine a pillar maderita Vale, tú vayas a pillar maderita Uno, dos, tres Otro más Bien, 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 bien Yo sé que te he troleado un poquito Pero yo te quiero, lo sabes, ¿no? Yo, Robi, sé que me quieres Por eso no voy a devolvértela Voy a ayudarte Como un buen amigo que soy Así me gusta Así me gusta No sé cuánto es hacia atrás Pero bueno Uno, dos, tres Este... Tres, cuatro, cinco Y siete, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis ¡Justo! Siete Madre mía Oye, pero como tienes una visión De longitud tan buena, ¿eh? Madre mía Que había un error Pero ya estaba corregido Madre mía Madre mía Vale Yo le iba a llamar de una manera Que me iba a costumbrar No me vale Uno, dos Y le voy a dar corazoncito A la gente que ponga Nombres de cerdo Que me gusten Venga Vale, vale El nombre que más nos guste Le ponemos corazoncito Me gusta, me gusta Desde luego El que todavía no tenga Un corazoncito nuestro Es porque no quiere Es porque no quiere Porque no comenta Básicamente Uno, dos, tres, cuatro Cinco Ahí estamos Cuatro, cinco Dos, tres, cuatro Cinco, cinco Oye, vas a tener que ir Asquilar a las ovejas, ¿eh, chaval? No te preocupes Que todo lo que sea necesario Se hace Vale Es que me quedan ocho Oye, esto Esto con solamente Nueve diamantes, ¿eh? Todo esto lo hemos conseguido Es que es una locura, ¿eh? Y creativo también un poco Pero eso no se dice Pero bueno Eso queda aquí Entre los super bichuelos Y nosotros Exactamente Nadie lo sabe No, nadie se le cuenta Nadie se le cuenta Es nuestro secreto Que no lo cuenten Exacto, exacto, exacto Vale, por acá Por acá ¡Ah! Me he quedado sin diamantes Lloremos todos, chicos Lloremos todos Pero estoy viendo ovejas Que ya tienen pelo Vete por ellas Un poquito de diamante Tengo todavía Gracias Perfecto A ver, esto por aquí Y mientras Cuando termine de colocar los bloques Vale, que ya he terminado Aquí había hierba ¿Había un este cerrado así? ¿O cómo era la cosa? Sí Y en el cielo hay hierbita En el cielo hay hierbita Que creo que tengo en el cofre todavía Se me ha bugado el cofre Vale Perfecto Pero me quiere dejar abrir esto Este está bien Este está mal Ahora Este dos Esto de dos Vale, voy a esquilar las ovejitas Vete a esquilar las ovejas, chaval A esquilar Claro, es que las ovejas Se esquilan súper fácil A ver Señor oveja Por favor Usted no me empuje Tío, pero me queréis dejar esquilar Y no empujarme Vale, muy bien Así, así va Es colaboración El tema cristal ¿Cómo lo has conseguido? Cuéntame Porque yo no tengo cristal El tema cristal Justo pasaba un mercader Y le compré el cristal Pero No te preocupes Mercader Porque el mercader Se fue al mercadona ¡Fuerde! Mercadona Mercadona No me pagan, eh No me pagan, lo prometo No me pagan Pero si nos mandan kilos de pipas Lo aceptamos Eh, esas pipas ahí a tope Bueno, semillas de girasol, ¿vale? Que en Latinoamérica Siete semillas de girasol Chaval, que no te entieras Que eres un inculto Vale, vale Lo siento Yo es que me falta Tengo que viajar mucho todavía, ¿vale? Pero lo haré Vale, Tete Necesito mesa crafteo Porque no me gustan los bloques, ¿sabes? Vale Voy a usar mesa crafteo, ¿eh? No te importa, ¿no? No, 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 no Ya sabes que mi casa es tu casa Vale, perfecto Entonces me llevo también tus puertas Que también necesito puertas Vale, pues tu casa es la mía Entonces me quedo tu casa Y tú con la de silencio ¡Eh, no! Que la mía tiene más valor Ahora la gente tiene que decir Cuál es más bonita, ¿eh? Obviamente la casa más bonita Es la mía Me he pasado, pero me lo llevo Porque yo lo hago Vamos, a ver Vamos a poner Vale, hasta aquí Vale, muy bien Vale, voy a ir por un poquito más de maderita Para hacer una última decoración En serio ¿Cómo somos de listos que Con la opción esta que nos ha dado Minecraft? Bueno, este pequeño mod Ajá Para hacer el tema de las ovejas Hemos hecho dos casas que están bastante guays Bastante guay, chaval Porque para los bloques que teníamos No está mal Y además de materiales Es infinito, chaval Es que nadie se le ocurre Que es de manto infinito Es que es una locura Voy a poner una puerta provisional, ¿vale? Sí, ya veo Me has pillado Ya veo lo que es tu provisionalidad Ahora tenéis que votar cuál es mejor Y cuál es más bonita Chaval, te voy a reventar la casa Vas a reventar tu pringao Que eres un pringao Oye, ¿sabes qué? Podemos hacer ovejas de TNT ¿En serio? Sí ¿Explotarán? ¿En serio? ¿Y podemos hacer ovejas de vaca? Y así ya me dejo de confundir De decir vaca en vez de oveja Las famosas ovejivaca Las vacoovejas ¿Veis cómo van reponiéndose el diamante? Porque como las ovejas normales Cuando comen la hierba Les vuelve a crecer pelo Pues aquí les crece el diamante ¡Y hay una oveja pequeñita que se ha escapado! ¿Hay una mini ovejita? ¿Perdón, amor? ¿Qué? Se está llenando de fiesta ¿Tienes cristal? Tengo cristal, mira Te lo dejo aquí en el suelo Es que hay que terminarla ¿Quieres más cristal? Es que hay que terminar tu terraza, tío Tu casa ahora mismo está como desnuda Ah, vale, espérate La terraza La terraza Esta que terraza Que en tu vida has dicho que no se tiene acceso Exacto La terraza inaccesible ¿Vale? Ahí está Miel, Roby ¿Cómo sabe de construir terrazas, eh? Súper difícil colocar el cristal, eh ¡Ole! ¡Ole, chavalote! Eso se merece un me gusta Bueno, chicos En comentarios ¿Cuál es la casa más bonita? ¿La casa de Roby con puertas? ¿O la casa de Carlos con tierra? Con diamante ¡Eh! ¡Me mola esa puerta, tío! ¿Has visto? ¿Te gusta mi puerta? ¿Te queda obsidiana? Eh, sí Me quedan cuatro juntos ¡Oh, baby! Ya está Vamos a mezclar las casas Tapiando una casa con la otra Vale Aquí te des muerto Tienes un pico Porque es que, madre mía, tío ¡Madre mía! Ahí estamos Vale, vale, vale Madre mía Qué bonitas nuestras casas juntitas Qué bonitas ¿Cuál os gusta más? ¿La casa de Levante? ¿O la casa de obsidiana? ¿Y qué? ¿Qué le pondríais a vosotros en las ovejas? ¿En el culete? ¿O en el pelo? Realmente En el pelo Interamente es en el pelo Pero bueno Para que os dé a vosotros En vuestro Minecraft Recordad que es un mod, chicos Que estará en la descripción Al igual que el canal de Carlos Que también ha hecho esto Bueno, toda su casa Y su construcción O su construcción, no Su... Mi mansión de obsidiana Su producción Su producción de ovejas de obsidiana La tenéis en su canal Que estará en la descripción Chicos Recuerda dar un pedazo de me gusta Porque ya sabéis lo que pasa Si no das me gusta Y no lo pienso volver a decir Porque si lo digo muchas veces Al final aparece Dejarlo en el... En la descripción Y voy a decir el me gusta Dejar el me gusta Un comentario Recordad que Que ponga los mejores nombres Para el sedito Recibirá un corazoncito Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!